Lo que no existe, lo hacemos y tienes que hacer una sacada, pero una sacada iluminada, una cosa de otra galaxia, bebé, astronómico, uuuh, shé Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión a borde de reo supremo, nivel de tu culo, lo hacemos, bo, mi, aquí, tenemos, lo que no existe, lo hacemos Con este departamento no es normal, son como las 12 de la noche y vamos a hacer clases de tour con Kuno, con ustedes, Kuno Con sus nalgas perreadoras, hoy nos vas a enseñar, ¿qué pasó? Primero, la maquiná La maquiná Movere a la lado La alicadora Al lado, 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 lado Ok, con su mano, con su mano, con su mano Ahhhh Y luego, arrobal Ok, vale, vale Y como se va a dar un... ¿Qué? ¿Y no saben las clases express? Siempre explotado... ayuda ¡No! No sé qué le saca nada, pero es que está bien, pero no me gusta verte con poca de tela, y cómo me mueve, dime dónde nos encontramos, qué vamos a hacer, le echo una bepa en el trago, la voy a enloquecer. ¿No me quieres? No. ¿No? ¿Estás seguro que no me quieres? ¿Qué me quieres o no? ¡Suscríbete al canal!